¿Qué tal estás de la preparación y cómo te sentimos? ¿Cómo les sales dito? ¿Qué tal? ¿Buen mediodía? La verdad es que, bueno, primero quiero saludarlos a ustedes porque hace rato que no hablábamos y, bueno, y obviamente el hablar con ustedes es transmitirle un poco a la gente también como está todo, más allá que ustedes están todos los días y están todos los días. Es un fenómeno, la verdad. No se les escapa aún. Y la pelota apaga. ¿Viste esa de la tela que hicimos? No, eso no lo puede. Pero, no, mirá, lo fundamental, que se lo digo siempre a los jugadores, que cuando uno inicia un proceso, y fundamentalmente nosotros por cómo somos, primero hay que convencer y así como convencimos la convención directiva de lo que podíamos llegar a hacer y la convención directiva con el presidente, Mateo, Lisandro, los chicos que yo estoy, Sebastián, Alejo, que estoy más en contacto, entendieron del armado del equipo, después de eso del armado del equipo, cuando ya teníamos los jugadores que fuimos a la pretemporada, la armonía laboral, ustedes lo han visto, fue una pretemporada muy exigente, lo está siendo exigente. Entonces, bueno, y seguir convenciendo, porque también dependemos de que todos estén bien. Y yo veo un club, y que yo ya estuve en este club, y veo un club, la utilería, el área médica, la gente que trabaja en el club, las cantan como las han mejorado en esta semana y media que nosotros nos tuvimos. Veo gente que está comprometida, ilusionada, porque yo también, la gente que está en la cocina, yo conocí a la familia de Soña, que estuve hablando cinco minutos, me parecía que lo conocía desde hace mucho tiempo, porque como que Soña también le cuenta lo que vive ahí adentro de la concentración, lo que hablan los jugadores, de las ilusiones, de las esperanzas. Entonces, yo voy a la sede y también me sentí una vibra de una buena energía, con gente que yo antes por ahí no fui contada, ahora las reuniones son seguidas en la sede. Entonces, bueno, y también no dejo de ser realista, que cuando voy a la calle, no que voy en un coche bomba, pero hay gente que te saluda y te dice, Mario, este es el año, ¿viste? Ese es el... como que ese es el... Es una gran expectativa. Es una gran expectativa, como que este es el año. Entonces, bueno, obviamente a mí me genera mucha responsabilidad, ilusiones, me pone contento, pero no le saco el acelerador en el entrenamiento, porque si no, sería confundirme. Entonces, me preguntaban en qué momento estamos, estamos en un buen momento, en un buen momento, me parece que el partido del Amistoso, es una lástima que no se pudo jugar el otro día, pero este partido del Amistoso también nos va a dar una realidad, porque una cosa es jugar entre nosotros y otra cosa es jugar contra otro rival, como el Maru, que es un buen rival. Pero las cosas, me parece que desde todo punto de vista las vienes a todos, todos los que nombré, y si me olvidé de alguien, les pido disculpas, pero todos los que participen, es mucha gente que participa del proyecto y vienen espalda con espalda y pechando como loco para que las cosas sucedan bien. Ahora Mario, de los futbolísticos, hay muchos entrenamientos, y empiezan a haber jugadas asociadas, jugando un montón de paz, pero los futbolísticos también tienen que decir que los jugadores creen en la idea, en el mensaje, porque las cosas saben, hoy en los entrenamientos, al no haber competencia, es lo que te da credibilidad, ¿no? Sí, bueno, a ver, por eso también cuando vos vas armando el grupo ya empezás a pasar videos, ya empezás a tener charlas individuales, grupales, como que ya el mensaje táctico, estratégico del inicio de la pretemporada, ya hoy es más un mensaje directo de que vamos a jugar así, antes era, bueno, podemos, esto, bueno, ahora ya vamos a jugar así, y lo entrenamos, y lo bueno que ellos están convencidos, hoy tuvimos una reunión con un grupo de jugadores por algunas acciones de ataque y acciones defensivas, y yo les decía, yo puedo tener una idea, pero los que ejecutan son ustedes y tienen que estar convencidos, y me decía Mario, nosotros estamos convencidos, y conozco a los jugadores y tienen personalidad, como va a decir Mario, me parece que por ahí, y la verdad que los pide, aparte, bueno, ustedes ven los entrenamientos, el mensaje es uno, hablan, hablan, pero no dicen tonterías, sino son cosas con sentido común, y eso se transmite, eso es como la buena energía, es así, entonces, estamos bien, subimos algunos chicos de divisiones inferiores, que también los habíamos venido viendo en la pre-temporada, y son jugadores que también los vamos a trabajar, si los quieren, nos da tiempo también, porque no tenemos un plantel muy grande, y obviamente, hoy, bueno, ya el que haga ya está recuperado, voy a recuperar a los chicos que tuvieron los problemas como Castro, Vindela, pero me parece que la banda está bien, está enfocada, muy, muy enfocada, hoy hice una charla recién y hablaba de Adrián Calero, que Adrián yo lo veo entrenar como si fuese su primera pre-temporada, y con todo lo que le ha pasado, entonces, un poco el ejemplo, también, a lo que todos tienen que ver cómo el tipo, y con todo el parate que tuvo, le mete garrote y garrote, entonces, me parece que todos están conectados y eso no es bueno. Mario, lo bueno también es que el campeonato, es que la banda venía de muchos golpes, venía mal, y revertiste la situación rápidamente, la gente está muy emocionada, con mucha amada, ya quiere correr el campeonato. Sí, yo, la verdad que, bueno, obviamente, a veces hasta inconscientemente, porque no es que, yo no pensé tan bien que iba a ser así, pero bienvenido sea, porque es como la energía, conexiones, una cuestión de empatía, de piel, y a mí me pasa lo mismo cuando yo vivo caminando, acá para el entrenamiento, con gente caminando, y que vamos a irme, y a lo mejor, no me conocen, pero ya con tener el escudo de Kirme, vamos a irme, que este sea, por eso yo te digo, como que me decía, este es el año, este es el año, la familia que encontré ayer también, este es el año, y bienvenido sea, porque los jugadores también lo sienten, pero bueno, insistí, que no nos quedamos solamente con eso, sino que lo trabajamos, estamos concentrados desde ayer, entrenamos, los jugadores, ustedes ven el esfuerzo que hacen, y bueno, me parece que el mensaje de todos también es eso, es un poco, de que este es el año, y la ilusión que tenemos todos. Mario, en torno a los políticos, y hablando de las competencias internas, entre cada jugador, eso también para vos es bueno, a los políticos que van caminando, por el mismo camino, es muy guapo el entrenador. Sí, yo recién le decía eso, que soy de los entrenadores, que si tengo que tomar decisiones, de hacer cambios, no es que el que quedó afuera del banco, tiene que pasar a ser suplente, para jugar, ¿me entiendes? Tal vez está afuera del banco, y el próximo partido va a llegar, no tenemos que hacer una progresión, 15 minutos, 30 minutos, y lo he hecho en otro equipo, y se van a encontrar con eso, y lo hice en un momento, cuando estuve en Quimbe también, con chicos juveniles, entrenaban con nosotros, que jugaron de titular al partido siguiente. La competencia es fundamental, pero hay que saber competir, la competencia siempre es buena, para que se sienten más seguros, para que estén más inseguros, es como que lo debiliten, y yo le decía, y hablé y dice un campeón eso, es que esto es competencia, y el fútbol, como otras actividades, no te da tiempo al bajón, ¿me entiendes? Porque se transmite, a lo mejor se transmite en la buena vibra, se transmite en la mala vibra, entonces, yo los veo muy optimistas, pero sí estamos detrás, de los dos o tres, que pueden llegar a bajonearse, que yo lo entiendo, pero no puede suceder. ¿Cuántos esfuerzos te faltan, para cerrar el plantel? Mira, la verdad que bueno, esta tarde tenemos una reunión, hay que hablar con Sebastián un rato, y un poco a tocar el tema ese, si no te puedo dar números, ni puestos, porque ya te digo, el equipo, yo tengo dos jugadores por puesto, eso es una realidad, y tengo un buen plantel, después, tengo que ver, de acuerdo a los jugadores de divisiones inferiores, que nosotros estamos trabajando, quién puede en el corto plazo, si se te pasa lo que nos pasó esta semana, que tuvimos, mirá que la soledad, la baja de todas las regiones, mirá que increíble, entonces, ¿qué te puede dar en el campeonato? me tocó la peda, la peda, pero bueno, entonces, un poco analizado con eso, porque nosotros, porque todas las semanas nos juntamos, con el presidente, con la dirigencia, pero, bueno, esta semana, así lo vamos a hacer, obviamente, tengo que decir, cuál es el tema más central, del marcado central, y, ayer estaba, lo de Mael, y bueno, y a la noche, como que, como que está, complicado con el tema de los papeles, entonces, yo estuve hablando mucho con él, y, bueno, pero si nosotros también tenemos una urgencia, yo, obviamente, pobre Mael lo entiendo, aparte, es un jugador que yo lo quiero, y hay que ver los tiempos, ¿me entendés? porque nosotros, ni se diría, empezamos a jugar, a ver, son jugadores que no necesitan, a ver, trabajar, trabajarlo, ¿me entendés? Mostrarles lo que, o no sé quién, a mí me encantaría que venga, a ver. Mario, yo pienso que, lo más alto, es la intensidad que tiene el equipo, en todas sus líneas, y, y ajustar, no, no lo digo, porque a lo mejor, lo pueden levantar, algún otro entrenador, y va a tomar nota, claro, ajustar, no, el equipo tiene mucha intensidad, eh, mucha intensidad, va muy para adelante, y tengo que ajustar, lo digo, se lo digo, tengo que ajustar ese, ese, ese acople, defensivo, porque el equipo ataca mucho, bueno, ustedes lo ven en los entrenamientos, el partido con San Telmo, que todavía no era el equipo, en segundo tiempo, prácticamente no lo llegaron, en zona, del campo rival, pero vamos a tener equipos que, yo se lo decía ayer, yo, no, no, pero yo, yo, yo le decía así, cuando le di la charla, yo dirigí tres equipos, dirigí, eh, Olimpo, Bahía Blanca, Olimpo y Patronato, nosotros trabajábamos mucho en la zona defensiva, y contragolpeábamos, porque, la mayoría de las veces, de los partidos, íbamos a jugar, íbamos a jugar en nuestro campo, íbamos a contragolpear, y así, ganábamos, y sostuvimos, mantuvimos la categoría, le ganamos independiente, le ganamos arriba, con esa, entonces, yo lo que traslado de ellos, que hay equipos, que no van a jugar así, y que nosotros vamos a, nosotros en cancha aquí, vamos a ser protagonistas, y tal vez los equipos que vengan a jugar, no sé cuántos equipos no van a salir a presionar, lo que nosotros estamos haciendo de inicio, no sé cuántos van a venir a presionar en el inicio, a lo mejor no salen la pelota, y nos esperan, y bueno, y van a tener dos jugadores preparados por fuera, como hacía yo, cuando en su momento contragolpeaba, va a tener un 9, que pivotee, para la pelota larga, para una segunda pumba, me supongo yo, entonces bueno, me puedo defender con dos jugadores, entonces bueno, un poco, los trabajos de ayer, fundamentalmente, eran acciones ofensivas, con transiciones de fernal, lo que pasa, yo te digo, la verdad, los registros, y te digo que por ahí, no me llevo mucho, los registros, los que pese, que les da a los dos laterales, y a los volantes, a los volantes, los centrales, obviamente, achican y van para atrás, en realidad, siempre orden, pero los dos laterales, lo que cubren, para adelante y para atrás, ¿me entendés? bienvenido sea, Dios quiera y la Virgen, que lo podamos seguir sosteniendo, porque atacan y haciendo, ayer no sé si vienen en el momento, las transiciones defensivas, estábamos siete tipos, y ellos, el rival nos atacaba con siete, entonces, hago mucho hincapié en eso, porque conexiones ofensivas, vamos a tener, porque tenemos, tenemos buenos jugadores, tenemos muchas variantes, también, para poder aprovechar, que nos ocurren con la cantidad, de los jugadores, ¿eh? Sí, me olvidé, el tema del originario de Axel, de Axel, fue una, una, una lástima, porque había empezado bien, pero por eso, yo le digo a los jugadores, fíjate lo que, cómo es el destino, Álcel sale, y Salabria está, y, que sigan, se juegan bien, los dos juegan bien, y son chicos del club, bueno, Julián también, el otro día jugó un rato, tengo variantes, y de delantero, sí, 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 me parece que está muy bien, y son jugadores, y después de jugar, el lado puerto, igual que Sanabria, depende del rival, depende de cómo marque el rival, depende de quién, si sea el nuestro conector, si es un lanzador, o un jugador más intensa, de intensidad, tiene que ver con todo, y después, obviamente, depende de los rendimientos, si Sanabria está muy bien, y Axel vuelve bien, o Julián se pone bien, yo tengo para competir dos, por eso decía, dos por puesto, tengo para competir, el tema es, bueno, 7K de 1, por eso, ya sumamos a estos chicos, de la retera inferior, a trabajar con nosotros, para que lleguen a morir, hacerlo del tema del sentado, y que es la urgencia, más allá de esto, y hablaba de una reunión, con los dirigentes, la zona de media, la zona delantera, donde es que se pueda reportar, en caso de que haya una buena posibilidad, hoy la urgencia es otra, después, viste como, el libro de pase de primera, cierra el juego, y siempre de primera, aparece algo, y Quilme seduce, y, yo estoy, yo, estoy convencido, que, que nos van a ofrecer, jugadores, de un calibre, que son los jugadores, que estuvieron esperando, a ver si entraban, en el circuito, en la primera división, los jugadores, que ya, ven el primer partido, y que no tienen, tanta chance de jugar, que ya el entrenador, les puede decir, en primera división, que, busque club, o que no sé, y yo pienso, que sigan aquí, bueno, y ahí habrá que ver, la decisión nuestra, desde el, desde donde necesitamos, y después, la cuestión económica, y también sumar, y gastar plata, para tenerlo sentado, a la domina, no es nada, lo lindo que tiene, que nos permita, hacer la práctica, para que necesitamos cosas, para que, por ejemplo, para un minuto, a Álvarez, para, 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 el monismo, es, ¿cuál es el del libro? Ahí está, juega bien, juega bien, juega bien, y obviamente, eh, eh, tiene mucho desequilibrio, es inteligente, pero no lo quiero quemarlo, porque juega bien, ¿estás conforme con la cantidad de partidos? No, me quedó el partido, este que pasó, no, con el partido, desde que se suspendió, estábamos bien, son cuatro partidos, por pretemporada, son cuatro partidos, y teniendo en cuenta, hay veces que vos haces cuatro partidos, y hace mucho entre semana, porque las pretemporadas, acá teniendo en cuenta, que tenés, de lunes a jueves, prácticamente, para entrenar, viernes, es espectacular, la verdad, porque tiene, para hacer la parte física, táctica, estratégica, amistoso, después de arrancar, de la misma manera, no, y la verdad, que yo después, en un momento, dije, ¿cómo? Pero después, cuando vi la cancha, le íbamos a hacer, le íbamos a hacer pelota, y el club también, está haciendo una inversión, en ponerla bien, y por un capricho, de un amistoso, me parecía, pero bueno, teníamos posibilidad, de jugarlo el martes, me pareció, que prefería, seguir intensificando, las cuestiones físicas, porque el equipo, demanda, desde lo físico, pero no, me parece, que cuando, con el Mauro y Chacarita, vamos a estar bien, no sé cómo hablar, de eso que decías, de la gente, ¿no? Ahí me metieron, un quilombo, y dice, sí, es más genial, quizás, no quiero decir, pero, sí, yo lo veo más, como, con la vista, traer, imagínate, mi papá, me pusieron, me pusieron, ¿cómo le hiciste la mitosa? ¿cómo le hiciste? ¿qué quieres? ¿qué le podemos buscar? Porque así como, mi viejo, vino a ver, la pretemporánea, esa lincha, que es más lincha, obviamente, quiere venir, pero cuando tiré, ¿cómo le hiciste? eso, pero bueno, porque eso les pedí disculpas, después, lo dije en un momento, de, como dicen ustedes, más con el corazón, de estar con la gente, de que, pues, que vengan a ver el equipo, nosotros, tres partidos locales. Sí, 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 era lo mismo. Nada de lo mismo. Nada de lo mismo. Era otro de nada, nada de lo mismo. Y para los jugadores era un poco lo mismo. Era como que se fuese un reencuentro y bueno, no le pasa nada. Seguramente con Riestra el equipo va a llegar bien, en buenas condiciones y ojalá le demos mucha felicidad a la gente de Quilmes le demos mucha felicidad durante todo el año porque la verdad que se lo merecen y después de tanto tiempo y algunas frustraciones y demás se merecen. Aparte es un equipo que tiene que estar en primera división. Se le cuenta una situación a los jugadores y es un equipo para estar en primera división. No, nada, nada. Pero es un equipo para estar en primera división. ¿Cómo es a los Quilmes? Porque en este equipo de Viste siempre está muy ilusionado con el equipo, porque siempre los Quilmes me digo, más bien que está ilusionado con los detrás de Viste, que está en el futuro, me digo. Porque Viste, a veces pasa que por ahí le da bronca. En este caso no. En este caso está conforme a lo que está diciendo pero siempre lo que está por los Quilmes. ¿Cómo lo ves? Mirá, me suena el presidente profesional que lo maurizuera que está en el lateral derecho que sería el sustituto de García. Después tenemos a Pérez que si no hubiese sido por la elección estaría mucho mejor de lo que está. Está Domínguez, después tenemos bueno, después tenemos a Bonito, perdón, a Acel y Marito Sanabria. Después de nosotros con los chicos y yo fundamentalmente soy de prestarle mucha atención. Y el presidente en un momento me dijo puede pasar esta situación. Si hay en beneficio del club y del futbolista juvenil, porque el Quilmes siempre son los jugadores inferiores. Siempre. Desde el álbum de todos me acuerdo a Los Álvaro Lotería, a Ortega, a Justo Giani, a Johnny Torres, siempre saca. Y bueno, y ahora que lo conocí a Ariel Fuscaro eso me faltó decir también. Eso me faltó decir porque yo hablé del convencimiento del doctor pero también convencí al cuerpo técnico de una forma de trabajo que soy bastante rompidora, que soy bastante exigente y están atendiendo los pies en un poder contenido nuevo haciendo sus primeras experiencias. Con mucho futuro. Con mucho futuro. Yo me meto adentro de ellos. Pero no, la verdad, son chicos jóvenes con un futuro. Bueno, gracias a Dios. La verdad que han elegido bien también y yo he aceptado esa elección porque los valoré de esa manera. Por eso digo que la gente con el tema de los jugadores, Quilmes siempre tiene jóvenes y aparte es una cuestión de identidad también. Y yo le doy mucha importancia a eso. Gracias, muchachos. Ahí está el técnico de Quilmes, Mario Siacua. Bien, cuando escuchamos a Siacua entendemos las declaraciones y la forma de expresarse de cada uno de los futbolistas, ¿no?